En el día de hoy Mojang ha lanzado los primeros teasers de la Minecraft Live 2024 Revelando las primeras pistas de lo que será Minecraft 1.22 Así que gente en este vídeo vamos a ver todas estas nuevas pistas ya que son muy interesantes Y combinadas con las filtraciones que tuvimos en el día de ayer Las cosas se están poniendo muy pero que muy interesantes Y es que lo primero que hemos tenido es una imagen en el Twitter oficial de Minecraft En la que podemos ver a un creeper humano teorizando sobre la Minecraft Live Lo primero de todo tenemos las palabras hostil haciendo referencia al mob hostil que veremos en esta Minecraft Live Que será el mob conocido como The Krikin o el que cruje o chirría Y la otra palabra que vemos es Don't look, es decir, no mires ¿Será esto una referencia a un mob que funcionará como el Enderman? Podría ser, pero tenemos aún cosas mucho más interesantes Y es que lo primero que destaca es una imagen de lo que es una habitación oscura En la que podemos ver lo que viene siendo tres puntos que están siendo iluminados Y si nos fijamos a la derecha podemos ver que son esos tres mismos cuadraditos Como podéis ver es un mob completamente oscuro, no se ve nada y solo se ven esos tres puntitos rojos Ya ha habido gente que ha estado haciendo teorías y es que estos puntos recuerdan a lo que viene siendo este mob del DLC Lend de Minecraft Dungeons Pero esto no termina aquí, ya que tenemos también una nueva madera Sí gente, nuevo tipo de madera en Minecraft, por si había pocos tenemos uno más Y podría ser esta la madera pálida o Pale Wood Siendo una madera que encontraríamos en el nuevo bioma de Pale Garden Y es que como podéis ver esta madera no es un filtro de blanco y negro o una desaturación de una madera ya existente Sino que tiene una textura ligeramente diferente a la de otras maderas Siendo definitivamente una madera blanca que llegaría al juego Desde luego muy pero que muy interesante Pero esto no sería lo único que tenemos en esta imagen Sino que podemos ver una pantalla de muerte No se puede apreciar lo que pone en esa pantalla de muerte Pero en lo que viene siendo el Instagram oficial de Minecraft Han publicado lo que es la pantalla de muerte al completo Y en esta pantalla de muerte podemos ver que Steve ha sido... No se sabe, ya que han censurado lo que viene siendo el nombre de lo que ha matado a Steve Bien, en esta imagen podemos ver que estamos en lo que parece el nuevo bioma El Pale Garden Ya que la tierra tiene una textura ligeramente diferente Si os fijáis tiene como un aspecto blanquecino Que podría ser esto de lo que hablábamos en el día ayer De un bioma blanquecino o digamos un bioma algo terrorífico Un bioma muerto Y si combinamos esto con la nueva madera blanca Podríamos estar ante lo que viene siendo un bioma bastante de Halloween Bastante de terror Y es que tenemos también un nuevo vídeo oficial que ha publicado en la cuenta de YouTube de Minecraft En este vídeo no se hablan de lo que se verá en la Minecraft Live Pero no solo eso Sino que durante el vídeo escuchamos el sonido del nuevo mob Y si gente, tiene el sonido de una especie de crujido Pero este vídeo no termina aquí Ya que más adelante vemos que el vídeo se torna algo spooky Algo terrorífico Ya que en una grabadora podemos ver a Bubui intentando entrar en una puerta Al abrirla escuchamos el sonido del crujir de la puerta Y también vemos como la cámara se cae al suelo Así que podría ser este nuevo mob de Krikin Y ojito porque Mojang también ha subido un vídeo a su canal de TikTok En el que podemos ver a este nuevo mob de Krikin De hecho podemos ver que tiene esos tres ojos Y son de color anaranjado Y como podéis ver están en la misma posición de lo que son los ojos de ese mob del DLC de Minecraft Dungeons Así que podría tener que ver con los Endermans Tal vez sea un familiar del Enderman Ya lo veremos Pero el logo es muy interesante Y da bastante medito Entonces, recapitulando Tenemos varias cosas muy interesantes Primero, el sonido del nuevo mob hostil De Krikin Un jugador muriendo en un bioma oscuro con pequeños bloques blanquecinos Será probablemente el bioma Pale Garden También tenemos bloques de madera pálida Del bioma obviamente Pale Garden Y por último tenemos ese primer vistazo a lo que podría ser el mob de Krikin Con posibles ojos que nos recuerdan a un Enderman Y que pues obviamente nos hacen referencia a ese no mires Así que, ¿será que tengamos un mob con la mecánica del Enderman? Podría ser, o igual algo nuevo que no esperamos Y este sería, gente El análisis completo de este primer teaser Que han revelado de la Minecraft Live 2024 Y de Minecraft 1.22 O lo que será este próximo drop Que tendremos próximamente Así que gente, si no te quieres perder Mi reacción a la Minecraft Live 2024 Te espero este sábado en mi canal de YouTube En la pestaña de Endirecto Ya tienes lo que es la espera del directo Para poder recibir una notificación cuando empiece Así que gente, nos vemos este sábado Para descubrir todo lo que Mojan revelará en esta Minecraft Live Que honestamente creo que va a ser muy interesante Así que gente, comentad si os ha parecido Cuáles son vuestras teorías Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y hasta otra Adiós